estamos aquí vamos muy bien gracias muy bien tú sabes que comentaba con alguien esta mañana con relación a al como al ritmo de vida que están llevando y yo le decía a esa persona déjame decirte que ya no estoy muy adaptado al ritmo de vida con mi estrés déjame decirte porque yo no estoy haciendo todo desde mi casa es decir porque hay que recordar en mi caso que muchas de las cosas que yo hago a nivel profesional las hago en mi casa es decir desde armar mi programa de televisión lo único que yo hacía fuera de mi casa era asistir a las actividades en ir a editar con con la persona con mi editor y hacer las presentaciones del programa para que luego el editor lo armará pero en el lo único que yo no estoy haciendo es editar ahora mismo porque no estoy saliendo de mi casa sino que estoy cogí de los últimos seis meses de programa las actividades como más emblemáticas importantes y de manera exclusiva que son reportajes que tienen que ver con boda con cumpleaños con desfile de moda y eso lo estoy pasando estoy haciendo como unos programas especiales pero el segmento del tabaco es con comentarios actualizados y yo todo eso lo estoy haciendo desde mi casa yo mismo grabándome con mi celular en diferentes ángulos mi amor y ha quedado mi amor que estoy sorprendido coge ahí mi vida coge ahí lo que pasa es que estas circunstancias sirven para que tú veas las habilidades que tú tienes y que las tienes guardadas porque no ha hecho falta que las utilices claro no y por ejemplo en el caso de sólo para mujeres y en el caso de sólo para mujeres que que siempre he hecho mi conexión por teléfono yo normalmente los lunes por la mañana los viernes en la noche buscaba toda la información igual los martes en la noche o miércoles en la mañana jueves en la noche viernes en la mañana es decir que siempre la hacía desde mi casa y en el caso del patrón de la tarde que yo iba al estudio pero también lo estoy haciendo desde mi casa y estoy buscando constantemente la información sobre todo esta parte de que no coincidan en los medios a los que yo trabajo las informaciones también con francisco vasque estoy haciendo las grabaciones también desde mi casa de mi segmento por un teléfono samuel y yo hablando y por como estoy grabando es decir mi semana que estamos reinventando no para que no sepa eso lo que damos esta información mira baby les quería comentar y les quería comentar a las oyentes una información que la verdad es que en su momento no le entendimos pero ahora se han aclarado muchas cosas estoy hablando de la muerte de esta actriz de britán y marty que fue en diciembre de 2009 bueno que en su momento se habló de suicidio sobre dosis y otras causas de su muerte la policía de los ángeles inmediatamente inició una investigación para determinar la verdadera causa de la muerte y se le realizó una autopsia para conocer que había podido motivar ese ataque al corazón en una persona tan joven y aparentemente sana en un principio su viudo el escritor simon monjack se negó al procedimiento alegando que el estudio del cadáver de murphy supondría algo así como una violación de su hermoso cuerpo y que iba en contra de sus creencias judías ortodoxas según el escritor oye según el escritor su esposa se encontraba enferma el día anterior al trágico suceso con síntomas de gripe y laringitis pero dice que no le dio demasiada importancia por lo que no acudió a que la viera un médico prefirió quedarse en casa descansando tomando jarabe para la tos y antibiótico y viendo películas en la cama junto a su marido y perrito pues la autopsia oficial acabó se acaba de de acabó revelando la verdad de lo ocurrido amor y ni se había suicidado ni se había muerto a porque oye tú dirás pero si él no lo permitió en el momento de que él se hiciera la autopsia como se logró bueno porque este señor lo más macabro de este asunto es que él falleció cinco meses después de que ella muriera y que la mamá de ella entonces sí autorizó de que se hiciera la autopsia y reveló que no había muerto a causa de las drogas ni de todo ni suicidio ni nada de eso ni se encontraron restos de sustancias ilegales en su cuerpo la joven falleció escuchen debido a una neumonía agravada por su falta de hierro y un cóctel tóxico de medicamentos recetados señaló el jefe asistente de la oficina del forense del condado de los ángeles la muchacha llevaba enferma al menos dos semanas por lo que si lo hubieran llevado a un médico oa un hospital habría sido tratar de sobrevivido bien oye estas situaciones señores las cosas de la vida en pero si un tema quizás de sus creencias dice no pero del esposo no de ella del esposo no de ella luego de esto bueno también dice en el informe que bueno la madre en su momento cuando la investigaron también bueno porque había que investigar porque el perro que vivía con ellos no podía decir que había pasado pero la madre tenía una relación muy estrecha con ellos y en su momento lo investigaron y ella aseguraba que su hijo y su yerno pudieron haber muerto debido al moho tóxico tóxico que había en las paredes de la casa que él y que ella compartía también con ellos ay dios pero fue una cosa óyeme bastante macabra luego de esto también el padre de ella lo involucraron lo involucraron ángelo bertolotti porque él dice que él dijo en su momento que su hija pudo haber sido asesinada de cuando le preguntaron cómo la asesinaron dice que no asesinada como per se tuve como o sea que no fue un acto violento sino en un acto paulatino eso mismo con la cuestión de la parte está del modo tóxico que eso se había producido y una serie de cosas pero bueno ya salió lo que es supuestamente lo que reveló el autopsia este informe legal bueno mira y dime de todas de 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 la toma de posesión del look de la alcaldesa ay dios mío pero la gente es fuerte soy la bueno ya tú te puede imaginar a mí me gustó mucho el look me pareció muy apropiado por la cuestión de porque era una ropa que le quedaba muy bien carolina se ha caracterizado por ser una mujer muy elegante pobria con su tapabocas fuego una serie de cosas yo lo que creo soy la dios tengo una opinión muy particular con relación a esta situación esta parte de haber revelado que se mandó a hacer óyeme cada cual hace con su dinero lo que le dé la gana yo estoy hablando por la situación en la que estamos pasando de haberse lo mandado a hacer con un diseñador o una diseñadora que es oriente menés y una serie de cosas muchas personas no le entendieron óyeme y empezaron las críticas que por qué no utilizar algo que ella ya tenía dentro de su clóset porque es una manera de ostentar de hacer un gasto extra óigame no lo hizo si vamos al caso no lo hizo con el dinero lo hizo con su dinero pero también como te digo yo te estoy dando dos opiniones muy en contra de decir que tú me pregunta él lo hizo con su vida y todo esto pero que que yo opino que no debía haberse mandado a hacer nada o no debía haber mandado a hacer nada no no sería mi opinión es decir no se debió haber hecho público que esto se mandó a hacer con relación para este evento pero ahora se mandó a hacer cuando tengo entendido que se mandó a hacer después que ella salió electa entonces dónde está dónde está lo inusual o sea mira vamos a hablar vamos vamos a ver una cosa en francisco ese es un momento de mucha trascendencia para quien ostente la posición o sea los hombres los que tienen la posibilidad se mandan a hacer su traje con los grandes diseñadores de moda masculina para ese momento entonces si esta señora se ha mandado a hacer ese traje eso es algo de mucha trascendencia para ella yo no yo no veo pero para nada mal eso es algo de mucha trascendencia las primeras damas no se hacen un traje para la toma de posesión de sus maris soy la pero no no atravesando por una situación de una crisis como estamos nosotros es decir cuando la gente entiende y lo hemos hablado aquí que todo lo que tiene que ver con el arreglo con la moda con todo ese tipo de temas son banales ahora mismo en una situación como la que estamos atravesando todo yo no lo vería así yo desde aquí no lo veo yo veo que su imagen es importante y que la primera impresión es la única impresión y si para ella en términos personales individuales representa un gran logro alcanzar esta posición como la primera mujer que dirige la alcaldía del distrito nacional o sea si eso es de si eso es de relevancia voy a hacer una comparación eso como como unos 15 años quien tenga la oportunidad de hacerse un vestido de 15 años se lo hace yo lo yo no lo veo para nada mal no lo veo para nada mal sobre todo que ella inmediatamente se quitó eso tú sabes lo que me preocupa a mí que ella está muy expuesta en la calle y tiene el pelo sueldo y lo ideal sería que si ella está todo lo cubierta que está también se cubriera la cabeza por protección por seguridad pero a mí no me pareció para nada inapropiado el que ella se vistiera que dicho sea de paso un look espectacular a mí me pareció muy bien pero entonces si hubiera ido en jean con una camisa blanca la cama porque ponen con una camisa blanca es que no es el hecho soy la no es por esto que la crítica de la gente está haciendo no es hablando de esto es hablar de que porque no haber tomado algo de su clóset que le quedara bien una serie de cosas y el hecho de mandarse a hacer por la cuestión del gasto es por ahí que han venido muchos de los comentarios y de la crítica es decir no es por por porque no se vistiera porque se vistiera pero nada ella si lo quiso si lo hizo con su dinero tiene todo el derecho para hacer la versión con su dinero porque ya tomó posesión no había tomado para vestirse como le dé la gana y como lo quiera tú y la gente la aplaudió yo me la encontré muy elegante todo ese tipo de cosas entiendo que la parte de que vistió que si yo creo para ti como lo quisieron proyectar de la gran diseñadora que si yo creo que es un modelo hecho para la ocasión esa información debía haberse retenido y haberse lanzado después si querían darle publicidad en el momento porque hay muchas personas que se aparecen en lugares vestidos de una forma y que no necesariamente hay que ese morbo tú lo podría haber controlado es mi opinión particular continuamos baby mira por otro lado recuerdas que te hablé de la opinión de pati manterola en su puesto de twitter que junto e igual que la manterola o la navidad perdón pati navidad que junto con el que igual que hay dios mío como que se llame el hombre carlos tenían una opinión muy particular con relación a lo que tiene que ver con el coronavirus y ella habla pero ella no solamente se enfoca en el coronavirus per se y creado sino también en la tecnología y habla dentro de cómo que se llama de sus publicaciones que dice tecnología involucra cientos miles y millones de microchips en los hogares ciudades incluso hasta nuestro cuerpo según ella se trata de un chip biométrico que se usará para acceder a la próxima realidad 5g integrada que se está implementando rápidamente además reveló que se trata de un proyecto más tónico donde somos solamente baterías sin alma utilizadas para impulsar a la élite de lucifer vamos a hacer programados para convertirnos en otra cosa el objetivo es convertidos en máquinas programadas para realizar ciertos trabajos ciertos pensamientos y emitir emociones negativas que impulsarán y normalizarán la guerra permanente con la canción johnny la gente está muy loca pues perece por el lado tecnológico en el lado de la parte médica del coronavirus porque ella dice que tiene estas dos vertiente y habla de que el coronavirus es una enfermedad creada por las farmacéuticas como parte del plan de la élite oscura método de control masivo y reducción de la población llamado plan calergi señaló señaló que el negocio impulsado por las desarrolladoras de medicamentos es conocido por la organización mundial de la salud y el objetivo principal es que a través de las vacunas buscan controlarnos convertirnos en seres débiles y manipulables para ejercer mejor el papel de esclavos así como volvernos vulnerables a cualquier enfermedad es decir en pocas palabras esta señora está loca hay que medicarla y encerrarla esa es de las que no se vacunan pero soy la pero yo te estoy hablando oye me dice el documento tiene cuatro páginas ay dios mío cuatro páginas de su propiedad hay señores que es la forma de esa es su forma de tener vigencia señores pero soy la pero bueno en su forma pero es lo que yo siempre he dicho oye me tú te puedes referir a todo lo que tú quieras tú puedes dar tu punto de vista pero tú no puedes involucrar oye me empresa organizaciones como ella como en uno de sus tweets menciona a sí mismo que es una complicidad y un conocimiento de la organización mundial de la salud no estoy de acuerdo contigo en que tú no hagas las menciones yo entiendo que sí que tú tienes todo el derecho de hacer las menciones pero para tu referirte a eso tú tienes que tener avance bueno pero yo te estoy hablando desde que mira mira no 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 me refiero a ella o sea que está hablando de que todo un complot de las farmacéuticas y de la oms mire los documentos que demuestran que esto es un complot de la farmacéutica de la oms de lo contrario es algo que esto una necesidad de tener una vigencia y lo está logrando claro que se estaba acordando de patina vida pero por eso es que yo te lo estoy mencionando mi amor yo te estoy diciendo que cuando tú involucra a una organización cuando tú hablas de una empresa tú tienes que tener algo que sustente esto claro pero mira mira estamos hablando de ella y quién se acordaba de pati navidad y de aquí por él por eso por allá más allá de la última publicación del romance de él no eres con doña florinda que tenía un romance con quien con doña florinda no era con ella quien kiko supuestamente no pero así en una declaración él dijo que mientras ella estuvo casada con roberto como que se llama roberto gómez bolaño roberto gómez bolaño ellos tuvieron un romance si entonces puede ahí que hemos vuelto a saber de kiko nada más hasta ahora se volvió a decir esto esto está estupidez y ella por igual que continúa diciendo estupideces y también se suma lucia mente porque lucia mente también respalda lo que dicen carlos villagrán y lo que dicen pati navidad con relación a lo de la tecnología y la instalación de la antena que pese a que lo mandar ay dios mío señores pero que fue pero mandaron a recoger para poder ponerla en cuidado a quien tú ven entra a tu casa porque hoy va y te ponen ante no un chip tú te pasas las acuerdas de que aquí nada va a poder entrar una sola persona y ella el tema de lo del iber y lo que te está llevando de comida no ellas ellas tienen que mandar bueno en la comida pero no creo que mi amiga esté triste para esto a tú no sabes están gustando a tu amiga y no te has enterado ahí dio cuántas cosas mira otra información que quería compartir con ustedes ahí vi en que la agrupación de new york van regresa de nuevo con un tema bueno ya el tema está ya regresaron con un tema de música cristiana titulano titulado oye a tu pueblo o dios que ya está disponible en todas las plataformas digitales en el canal oficial de youtube pero además de new york van viene con cambios porque josé jiménez que el fundador de la agrupación dice que dentro de este proceso de reestructuración anuncia el regreso de johnny contreras cantante quien popularizó éxitos como maría y de rubén ariel quien estuvo como líder de la agrupación en la última etapa del grupo antes de suspender sus actividades en 1988 también hace su debut en la agrupación la joven dominicana residente en florida maite que se une a las ya a los ya conocidos iris franklin y toni oye a tu pueblo o dios cuenta con un novedoso vídeo musical bajo la producción y dirección de joseph medina utilizando la nueva tecnología de audio 8d y grabado tanto el vídeo como el audio de manera remota e individualmente desde los hogares de todos los integrantes bueno ahora mismo estamos viendo mucho esa parte de eso en el tema cuenta con los arreglos musicales de luisito jiménez hablando también de temas musicales ahí dice alberto sallas bajo la plataforma de un récord palmerengue va a producir el tema resistiré en la república dominicana una versión en merengue este proyecto bueno tiene el propósito humanitario de esperanza está va a estar dedicado a los músicos y a sus familias como lo deja saber alberto sallas debido a la pandemia del cobi 19 el mundo del entretenimiento está detenido y será el sector que le tomará más tiempo de establecerse es por esa razón que él se motivó a producir la versión dominicana del tema que se ha convertido bueno en este himno a nivel nacional y que los recursos en que recauden estará impactando alrededor de 500 músicos y sus familias algo muy importante que hay que aplaudirlo muy bien bueno pues hay que apoyarlo y consumirlo y bajarlo es lo que hay que bajar está este tema cuando salga poco acuérdate que es por las reproducciones esto va a generar dinerito que se va a generar a la familia claro baby un peso para mira antes de finalizarme antes de finalizar hablando de música y maluma que se ha caracterizado porque saben que sus letras siempre ha sido fuerte y en contra de las mujeres y acaba de lanzar un materia una canción un single un disco un sencillo con un audiovisual donde se ve totalmente transformado un anciano dedicado a las relaciones que inician en la juventud y llegan juntos a la vejez cuando la memoria falla y solo que eran las fotografías la verdad que está muy lindo el tema musical y estuve escuchando las letras y y se oye muy bien así que si tienes la oportunidad de escucharlo escúchelo ahí tenía tantas informaciones porque yo voy oye me yo voy buscando informaciones como que el segmento dura dos horas y media tú lo compartimos el miércoles un beso baby gracias que tengas un buen inicio de semana y nos vamos un momento a publicidad regresamos de publicidad y conversamos sobre el impacto de esta situación en la psiquis infantil ya volvemos francisco sánchez francisco sánchez